Cuando solo estuve ocupado en mis problemas Llegas de caída del cielo haciendo todo y te excusas Pensando que no era lo normal Fueron que siento un buen sentimiento Y veo como no daré cuenta Todo fue un chichar y olvidar Y lo dice Adiós Pensando en ti, te la paso, pensando en ti Amor, ¿dónde estás? Quiero sentir el lucenario, los pedidos ¡Llegado de los Andoribeles! ¡Llegado de los Andoribeles! ¡Llegado de los Andoribeles! ¡Llegado de los viejos mamá! ¡Llegado de los Andoribeles! ¡Llegado de los Andoribeles! ¡Llegado de los Andoribeles! ¡Llegado de los Andoribeles! ¡Llegado de los viejos mamá! Me caerá, me caerá, me caerá. Pero querida, pensaba en ti, me la paso, pensaba en ti, amor, ¿dónde estás? Quiero sentir y de tus labios lo que viví en esas tardes junto a ti. Pensaba en ti, me la paso, pensaba en ti, amor, ¿dónde estás? Quiero sentir y de tus labios lo que viví en esas tardes junto a ti.